Ahí estamos, un saludo a todos los amigos de José Arras, síganlo en YouTube. Que tiene el buen defensa central, incluso por eso era que lo sustituían para gestarlo, también dándole un poco de descanso y que esté bien para el partido ante República Dominicana. Y pues muchos me decían, José, ¿por qué quitaron a Gordillo? ¿Se lesionó o algo por el estilo? No, era más que todo para perseverar la salud integral del jugador. El jugador está en todo a su tope y esplendor, así que hay que esperar cómo sigue, por lo que hemos podido averiguar, no le afecta la respiración, simple y sencillamente pues es la incomodidad. Aquí Gerardo Gordillo nos envía un fuerte saludo y pues por cierto, se nota que el día sábado en el Fan Fest aún tenía pues afectada la nariz porque la tenía vendada. Así que mis hermanos, este es un video pequeño, pero para todos ustedes, para responder esta pequeña pregunta. Dios les bendiga, chao. Ahí estamos, un saludo a todos los amigos de José Arras, síganlo en YouTube.